Pero chicos tengo el video perdido de WorldCube 2010, no me vengan con que el video es falso. ¡Quémelo! No jodas, si soy de fuego no te das cuenta p******o de mierda. Pues entonces le echamos agua por cochino el que no se baño y no le di like al video xd 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 xd. No espera espera no seas hijo de p******o. La tercera es la vencida. Y no estoy hablando de la guerra mundial. Mientras quieran escuchar mis enseñanzas. Ya saben que yo me seguiré poniendo verga. Soy Cell. El youtuber más perfecto del universo 7. Macho pelo en pecho, peinado de papichiludo, buen rostro pito corto. Así que presta atención una vez más. Y recuerda. Ponte verga. El fin. La espera finalmente ha terminado. El primer episodio de Campamento Desventura Todos Estrellas finalmente está con nosotros y es mi deber hacerle un análisis. Y eso es precisamente lo que haremos en este video. Así que sin más tiempo que perder comencemos. Bueno primero que nada me da mucho gusto ver a Cristal de los presentadores de desventura es mi favorita la verdad. Todo empieza con algo bastante curioso. Se acuerdan del leak falso. Pues en ese leak especulaba que la primera escena del episodio sería esa en la que Cristal toma su celular y empieza a llamar a todos los participantes. Ya que, está a punto de comenzar la más grande y emocionante temporada de Campamento Desventura. Así es como comienza Campamento Desventura Todos Estrellas. Metele la intro. Un día aburrido, una vida normal, esto no va conmigo, pero todo va a cambiar. Diversión y dolor, fama y más, obtener, junto a ti, yo podré, llegar al final de la meta. Tras eso pasamos a un aeropuerto donde Cristal esperaba a los primeros participantes, los cuales son Jake y Miriam, y vemos que Miriam está confiada en que se puede ganar otro milloncito, pero Jake muestra preocupación por Miriam, cosa entendible porque es como una abuela para él, y en el avión se ponen a hablar de eso. Lo de Jake y Miriam me alegro verlos, y me da ternura ver como Jake se preocupa por Miriam, y como han estado y lo de los papás de Jake, me hace confirmar más que sus papás son homofóbicos, y por eso su abuela era la única que lo entendía la verdad, y si Miriam, sabemos que puedes con todo, pero porfa cuídate, no quiero que te vayas con San Pedro. La siguiente parada es con Hunter y Ali. Aquí vienen los tortolitos de la segunda temporada. ¡Ali y Hunter! Date prisa, Hunter, vamos a llegar tarde. Eso es quedarse corto. ¡Ustedes llegaron una hora tarde! Si vas tarde a un lugar, no te apresures. De todas formas vas a llegar tarde. ¡Ponte verga! ¡Ay, rayos! Lo siento, Ali, acabo de notar que olvidé el Nintendo Switch. ¿Qué? Pero te lo recordé justo antes de salir. ¡Es que me distraje! ¿Ahora qué haremos con nuestro tiempo libre? ¡Les tengo buenas noticias! Los dispositivos electrónicos están prohibidos en el campamento. ¿En serio? ¿Por qué? Decidimos que los competidores no deben tener contacto con el mundo exterior hasta que termine el juego. ¡Guau! ¡Qué bueno que los olvidé! ¡Ja, ja! Aún así, a veces siento que me ignoras cuando te pido las cosas. Con Ali y Hunter pues confirmado son pareja aunque parece que hay problemas en el paraíso a saber qué pasará con esos dos. Si bien no me quiero ponerte un lado, al menos y de momento siento que Ali está siendo un poquito demasiado dramática, digo, se enojó porque a Hunter se le olvidó empacar la Nintendo Switch. A menos que nos demuestren que Hunter en serio escucha muy poco a Ali, seguiré diciendo que Ali es bien dramática. Suben al avión y se encuentran con Jake y Miriam, al parecer se apoyaban mutuamente en sus respectivas temporadas y rápidamente se volvieron panas. Luego llega Tom, quien claramente hace enojar a Cristal por también haber llegado tarde. Y luego vemos que las cosas entre él, Miriam y Jake, están algo tensas. Con Tom y Jake, espero que en esta temporada estén bien, yo, no sé qué decir, de verdad me odio. Luego vemos a Eli en el aeropuerto algo angustiada, siendo consolada por nuestra waifu de chocolate favorita, quien la anima y le dice que esta temporada les pertenece. Luego llega Tess, y se nota que como ella y Eli estudian en la misma escuela, también se volvieron panas, lo que nos podría dar una trama interesante, pese a que esta interacción ocurrió fuera de cámara. Encantada de conocerte Gaby, ustedes hacen muy bonita pareja. No es común que algo bueno salga de un reality show. Y un momento, acaso Tess dijo que Gaby y Eli ya eran pareja, al fin se cumplió mi sueño. Me sorprendió que Eli y Tess se conozcan no, me lo esperaba y bueno ella y Gaby son pareja confirmado. Si, luego vemos el tan ansiado reencuentro entre Eli, Tess y Hunter. Me alegro el encuentro de Eli, Tess y Hunter fue super bonito. Lástima que Eli no tuvo la misma bienvenida, pero bueno, también se lo busco, para que quieres que te saluden, cuando sabes que hiciste algo malo, y les podría decir que hizo, pero mejor se los muestro. Ja, escucha, podría perdonar todo lo que hiciste en nuestra temporada, pero esas entrevistas... Nadie puede lastimar tu autoestima si desde un principio no tienes amor propio. Ponte verga. Vamos chicos, todavía están enojados por eso. Escuché que Tom todavía ignora las llamadas de Jake. ¿Puedes culparlo? Tratar con Jake debería contar como servicio comunitario. No es como que Tom sea mejor, quiero decir, el tipo es un idiota. ¿Quién va a un reality como espía? Miriam no merecía ganar. ¿Fingir tu propia muerte solo para probar mi simpatía? ¡Está loca! Si eso sucede de nuevo, la dejaré ir hacia la luz. El equipo morado fue un desastre. ¿Cómo Ashley no vio a través de Fiore de inmediato? Alec y yo lo supimos desde el principio. Pero bueno, la chica vive en una granja de Texas. Solo diré que su inteligencia coincide con su estilo de vida. Gret es honestamente una, si no la peor de las peores personas que he conocido. Escuché que cambió las cosas recientemente, pero no me lo creo. Alec le dijo a Fiore que deseaba que su hijo fuera más como ella. En primer lugar, Alec, tu estándar para los niños es alarmante. Y segundo, si fuera el hijo de Alec, nunca querría ver a mi padre de nuevo. O sea, pobre niño, dijo eso en televisión internacional. No es el mejor ejemplo a seguir. Y Ellie, ¿qué necesidad había de decir qué? Nadie me va a saludar. Pudiste pasar de largo y ya para que causar drama y constetón. Es el primero en hablar y se nos revela que Ellie hizo unas entrevistas que no debía decir ahora. Todo tiene mucho más sentido, la verdad. Pero bueno, yo como la idiota que soy, tengo esperanza de que se arreglen. No porque quiera que sean amigos, sino porque quiero que las cosas estén en paz. Sí, entiendo que necesitaba el dinero, pero que no mame, y no busque cortesía con gente a la que prácticamente difamó en televisión. Luego pasamos con Connor y Rilla, y pues... Se los dije, se los dije, se los dije a todos, se los dije desde que llegó esa final. Yo sabía, nunca me creí las lágrimas del cocodrilo de Rilla. Les dije que seguía siendo mala. Y este capítulo no hizo más que confirmarme lo que ya de plano me confirmaba el tráiler. Rilla nunca cambió y probablemente nunca cambiará. ¡Qué pena por Rosa María! Salvar a una persona tan despreciable y que no aprendió absolutamente nada. Pero bueno, lección aprendida. Nunca confíen en las fracasadas actrices de Bollywood. Solo puedo decir, Connor, eres mejor que eso, deja de ser un simpid, quírete tantito. No me puedes dejar de querer si nunca me has querido. Ponte verga. Primero Connor mijo deja a Rilla, no te merece, mereces algo mucho mejor, por favor reacciona. Con respecto a Rilla, maldita y yo que si había creído que cambiaste y no cambiaste nada pobre Rosa te salvo por nada ya que tú sigues siendo la maldita víbora te odio y yo que tenía esperanzas en ti no te mereces a Connor maldita espero te quedes calva. Vamos a resumir lo que dijo mi amiga en pocas palabras. El resumen corto es, muchas gracias Rosa María. Tu sacrificio nunca será recobrado. En fin, nada más al subir al avión y Connor platica con Conjunter demostrándose del mismo viejo sabroso buena onda que vimos en la temporada 2, y luego pasarrilla demostrando lo perra que es. Pero aún así Gaby es su fan, después de todo no es tan mala actriz, pero no me sorprende, no ha de ser tan difícil, digo, lo zorra le corre por sus venas. Luego llegan al rancho, y destruyen la cerca, pues van por Ashley, quien se despide de Will y le da su besote. Uuuu, Ashley por Will, uuuu, que bonitos son tan preciosos. Y de aquí pasamos a México, donde van a recoger a Lake, y vemos a Rosa María, una de mis waifus favoritas, tan hermosa como la recordaba, cargando a su bendición, la pequeña Sofía la cual es una ternura, diría más de la escena pero mejor, mirenla por su cuenta que no tiene pierde. Esta va para los que tienen waifus. No te puede abandonar si no es real. Ponte verga. Adiós chicas, nos vemos cuando regrese. Buena suerte tía Lake. Bye Lake, y ojito con quien confíes esta vez, eh. Ojalá vinieras también. ¿Y dejar a mi niña de nuevo? Si no te vas a la villa, no puedes perder tu silla. Ponte verga. Tú nos representas a ambas. Pártale la madre a Yul por mí. No te pueden mandar a la chingada. Si ya te fuiste a la chingada solo. Ponte verga. ¡Con gusto! En el avión Lake se reencuentra con Aiden y James, además de que se nos revela que su libro la ayudó a ganar un premio, pero bueno, aún así Lake es bien humilde y reconoce que las ilustraciones de Lake fueron parte fundamental para el éxito de este. Así me gustan mis waifus, bien humildes y ya lo había dejado claro con Dahlia, pero ahora Lake lo refuerza, la humildad ante todo gen. Con James y Aiden los adoro por favor Ognatio no me los separen, no quiero sus firmas. Y claro luego tenemos esta escena. Todavía estoy esperando la disculpa por casi dejarme morir. ¡Oblígame perro! Pincherilla, casi mata a Aiden y aún así sigue de culera. Y si mil veces si Aiden merece una disculpa digo casi lo mata suey. Luego llegan a recoger a Alec y Gret quienes tienen una charla, y sí, me alegra que Gret cambió porque quiso trabajar en sí misma y no por obligación, aunque no sabemos cómo irá su relación con Joule, porque sí, eso es canon gente. F para los que shippeaban a Joule y Kai. Con respecto a Gret vamos a todo chica, me estás cayendo bien, y espero sigas así que te vaya todo bien. Lo de Joule y Gret me sorprendió, no creí que serían pareja tan rápido la verdad, pero bueno bien por ellos. Así sí, Gret es mi novia. ¿Novia? ¿No eras gay? No voy a mentir, también pensé que eras gay. No puedes ser racista si solo existe una raza. Ponte verga. Bueno, estaban equivocados. No me asocien con esos raritos amanerados. ¿Mmm? Whatsapp. Oh, oh, bien. Hmm, pido perdón. Lo que en realidad quise decir, es que no pertenezco a la comunidad LGBTI plus ultra XD o no sé qué. Pero si lo hiciera, no habría absolutamente nada de malo con eso. No se considera gay si parece mujer. Ponte verga. Pero aún falta hacer una parada, pues en un internado ubicado en Zepa Dios donde está Fiore, quien parece haber sido castigado por una monja, la cual se sorprende al ver el avión de cristal y Fiore aprovecha esa distracción para lanzarle una biblia a la madre y darse a la fuga, pero claramente la monja amenaza con llamar a la policía, pero como dicen muchos, con dinero baila el perro, y solo se necesito un soborno de cristal para que la corrupta dejará ir a Fiore. Corrupto soy, postacho de Porfirio. Corrupto soy, igual que López Obrador. Corrupto soy, mi papá es Vicente Fox, el cual es presidente de México. ¡Eso es una niña! ¡Y esa es una fea y granieta perra! ¡Oh, eso tuvo que doler! ¿Es en serio que vas a ignorarme durante todo el vuelo? ¡Ay, por favor! ¿De verdad estás enojado? Sabes que tú tienes la culpa de la mayoría de problemas que he tenido en los últimos dos años, ¿cierto? ¡Se enojó la niña! ¡No tienes que culpar a nadie que no seas tú! Como ya estaba todo el elenco, y ya estaban a punto de llegar, cristal les presenta al personal del equipo, siendo Marcus como el chofer y Nina también está de regreso. Oliver obtuvo su tan ansiado ascenso, y ahora es supervisor de los desafíos y quien controle a los pasantes. Sí, los pasantes ahora son Trevor y Derek, y si bien Derek se queja, Trevor le recuerda a la mierda que es la prisión y que no tienen mucha opción. Espero esta temporada me hagan canon el Derek por Trevor. Y bueno, hay algunas partes del episodio que omití intencionalmente del resumen, y es que hay un personaje que quería presentar en esta parte. Con ustedes el diablo en persona, ok no, pero la verdad es que Cristal trajo a Emily para explotar todo el drama que podía, y creo que si lo van a lograr, pues todas las entrevistas que hizo Emily estuvieron llenas de drama. Total, llegan al campamento y Cristal los obliga a asaltar, obviamente con paracaídas, y sin sus pertenencias, los participantes se quejan hasta que Cristal les dice que en esta temporada se compite por 3 millones de dólares. Mucho dinero. Un que ahora será un concurso más extremo y con solo los suministros básicos para vivir, sin ninguna comodidad de la ciudad. Y al final así quedaron los equipos, dando fin a este episodio. Con respecto a los equipos, solo diré, ya no quiero nada, yo en serio estoy mal ya con esta serie, y recién es el capítulo, un tipo ah, me odio me odio me odio odio, será si no se si podré soportar esta temporada, y si lo me veo los capítulos son por mis colaboraciones con Hawking. Por favor no me juzguen, yo en serio no se que hacer. Les puedo decir, si me gustó, pero solo es algo mínimo, pese a que nos revelan ciertos datos interesantes, algo me dice que esto solo va a ser una introducción a todo lo que se viene, que espero que sea bueno y no como especule, y pues como dije antes el episodio ta chido, pero siento que fue muy poco pese a que dura media hora, esperemos que los próximos capítulos tengan un mejor tiempo. Pero esa fue mi opinión, pero ahora me gustaría saber tu opinión sobre este episodio, los estaré leyendo en la caja de los comentarios. No quisiera alarmarte Goku, pero... Ser se está poniendo verga. No puede ser.